Una de las palabras que el Señor marcó en mi corazón durante este tiempo, esta semana, y se lo dije, es la necesidad de ir conociendo lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Oraba al Señor y le decía, Señor, enséñame, muéstrame cómo es que el Espíritu Santo, cómo tu Espíritu Santo quiere que la iglesia camine, cómo quieres que nosotros como padres podamos guiar a nuestros hijos, nosotros como esposos, que el Espíritu Santo pueda instruirnos y de alguna manera también, ¿verdad?, corregirnos y cuánta corrección necesitamos de parte del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Señor me mostraba era que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo recordaba o lo sabe, pero usted es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? A ver, dígame, yo, pastor, yo. Y mire, si usted recibió a Cristo, usted es templo del Espíritu Santo. Ahora, puede que su templo esté lleno de luz o esté lleno de grafitis. Y eso va a depender de cómo yo trato o cómo yo estoy edificando mi vida de la mano del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, no perrito por si acaso, ¿verdad? Yo como perito arquitecto. Es decir, soy quien supervisará esta obra. Como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno, mire, como sobre edifica. La Biblia nos enseña que el fundamento, el fundamento de nuestra fe es Cristo. No puedo poner otro fundamento que no sea Cristo. No puede haber otro fundamento que no sea el de Cristo. Si Cristo no es el fundamento de nuestra fe, entonces, hermano, este edificio rápidamente se va a caer. No soportará la prueba. No soportará un terremoto. No soportará el fuego de prueba. No lo va a soportar. ¿Por qué? Porque el fundamento no es el correcto. Pero el apóstol Pablo vuelve a decir y dice, yo he puesto el fundamento. Y eso tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la enseñanza que nosotros estamos llevando al conocimiento de la iglesia, la enseñanza. Mire, hay una frase que dice mi pastor que yo también un poco la acuño y es que nadie se salva por doctrina. Es decir, usted no es salvo por la doctrina. Pero mucha gente se pierde por no tener doctrina. No tiene la enseñanza. Entonces, si bien es cierto, usted no acepta la doctrina en su corazón como su Salvador, porque nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si usted no tiene la guianza, la doctrina, la enseñanza para que esa palabra vaya teniendo más fundamento, porque usted no solo hace una casa poniendo los radiales y usted dice, ya está lista mi casa. Usted tiene que luego poner sobre el cimiento, poner la loza y así, hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos que saber con qué vamos a edificar nuestra propia vida. ¿Cuánto me están entendiendo? No voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero dejárselo bien en claro. Cada uno vea. Entonces, si bien es cierto, yo tengo una responsabilidad como pastor sobre tu vida, no es menos cierto que tú tienes una responsabilidad con tu propia vida. Tú eres responsable de presentarte delante del Señor. Yo soy responsable de mis hijos y tengo la responsabilidad de hablarles, tengo la responsabilidad de cuidarlos, tengo la responsabilidad de educarlos, tengo la responsabilidad de corregirlos. Pero va a llegar un momento en que esos hijos van a tener que ver cómo van a seguir su vida. yo estoy poniendo el fundamento, pero sus hijos van a ver cómo sobre edifican sobre el fundamento que usted le está dando. ¿Cuántos quieren tener hijos que sean buenas personas? levanta la mano si usted quiere que su hijo sea una buena persona. ¿Amén? Ahora, baje la mano. El infierno está lleno de buenas personas. porque nadie se va a la presencia del Señor por ser buena persona. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque es así. La Biblia dice muchos me dirán en aquel día ¿qué cosa? Señor, Señor ¿y qué le va a decir Él? No te conozco pero si yo oraba, yo iba a la iglesia va a creer que yo iba a la iglesia me preparaba hasta los domingos de Santa Cena yo estaba ahí yo ofrendaba yo diezmaba yo cantaba estaba en el coro pero el Señor te va a decir I don't know you no te conozco ¿por qué? porque el que dice Señor, Señor está diciendo reconozco el señorío que tú tienes sobre mí y que tienes autoridad sobre mí para decirme a qué hacer para decirme a dónde ir y para decirme qué no hacer si yo no quiero hacer lo que Cristo me dice que debo hacer no voy a aparecer un día delante de Él diciéndole Señor Señor porque nunca me reconociste como Señor lo reconoce ¿cuántos creen que Jesús es Dios? ¿cuántos creen que Jesús es Dios? amén los católicos también los hindúes uno de sus dioses es Jesús uno de sus millones de dioses es Jesús los demonios los demonios reconocen que Jesús es Dios claro que sí entonces ¿qué me diferencia a mí de un demonio? que yo le recibo y le hago de Él mi Señor y cuando yo le reconozco yo rindo mis derechos más adelante le voy a hablar un poquito de eso pero no el que me dice Señor Señor no es llegar y decir Señor Señor algunos decían verdad dentro de las teologías que había ah es que tiene que haber dicho Señor 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 porque solamente dijo Señor Padre Señor Hijo pero le faltó el Señor Espíritu Santo no, no tiene que ver con que no reconozco es decir si creo en Dios pero no le hago caso si creo en Dios pero me vale lo que me no, no, no yo voy a vivir living la vida loca me entendí agua pura por favor en la iglesia basada en Jesucristo cada miembro debería ser maduro espiritualmente vuelvo a decir en la iglesia basada en Jesucristo no basada en corrientes medias raras basada en Cristo cada miembro debería ser maduro maduro espiritualmente sensible y sano en lo doctrinal en la iglesia de Jesucristo no de los santos de los últimos días estoy hablando de la iglesia de Jesucristo cada creyente debe ser maduro espiritualmente y sensible sano en su doctrina por ejemplo doctrina le voy a enseñar una doctrina amén doctrina enseñanza debe estar en tu corazón pum debemos de perdonar el perdón es una doctrina me la puedo zafar puedo decir a este lo perdono pero a este no con este sí con este no con este hermano me caso yo ¿será? el que me la hace me la paga ojo por ojo diente picado tengo alguna tengo alguna posibilidad de decirle no te voy a perdonar esta no te la perdono como cristiano maduro y sensible el concepto que te estoy dando como un cristiano maduro y sensible a la sana doctrina puedo yo poner el perdón aparte y decir a algunos los perdón ¿por qué? porque Cristo me enseñó y me dijo perdona incluso a tus enemigos hermano ¿qué nos puede hacer diferente del resto de las naciones? del resto de los pueblos ¿qué nos hace diferentes? si entre ellos se pelean se pleitean hoy día son amigos mañana se odian hoy día hablo mal de ti ¿cuál es la diferencia? la diferencia será esta en que se aman cristianos maduros que sobre edifican sobre algo seguro que es Cristo no pueden alejarse de la palabra no pueden alejarse de la enseñanza de Cristo cristiano maduro pastor mi hijo fíjese que mi hijo me está pidiendo ir a a una fiesta que le están es la fiesta pastor del del mechoneo ¿te sabe? son fiestas universitarias y a mí yo no quisiera que él se privara de vivir esa experiencia porque fíjese que se vive una vez solo se vive una vez es una de las mentiras del enemigo que solo se vive una vez usted después de esta vida tiene una otra vida usted primero usted viene de una vida ya eterna lo mandaron aquí y luego se tiene que ir cuando nos vayamos vamos a seguir viviendo o sufriendo algunos pero el asunto es que dice pastor estará dentro de la voluntad permisiva de Dios no sé mire no sé a qué teólogo se le ocurrió esa cuestión a alguno que quería andar pecando no yo creo que esa es la voluntad permisiva de Dios excuse me what are you talking about my God are you crazy man what kind of words you have in your mouth qué clase de palabra tienes en tu boca que no leyó el subtítulo abajo hermano cuál clase de pensamiento tengo los pensamientos de Dios o tengo los pensamientos del mundo a quién me quiero parecer yo me quiero parecer a las Kardashian me quiero parecer a la a la a la mujer fantástica sabe pastor mi hijo siempre fue bien ordenado pastor estudioso y de la noche a la mañana pastor no quiere hacer nada y quiere mire quiere deslizarse y yo para que no para no tener problemas con él le estoy dando permiso pastor lo que pasa con su hijo que se le endemonió hoy día viene pastor fíjese que mi hijo ahora me dice que que tuvo novia y ahora resulta que es homosexual pastor y ahora fíjese como estamos en la diversidad yo yo qué opina usted pastor qué opino yo qué opina usted si es usted el que tiene que edificar yo digo lo que estoy pensando lo que dice la palabra del Señor ahora cada uno vea cómo va a sobre edificar y no venga a echarle la culpa al pastor cuando lo confronten con la verdad y usted qué piensa con respecto a la homosexualidad qué piensa usted con respecto a la eutanasia que a veces la están sacando ahora qué opina usted con respecto al aborto lo que pasa es que ya en la iglesia el pastor enseña y me echa la culpa a mí y usted no puede sustentar su fe es como los niños ah no sé pregúntale a mi papá usted tiene que sustentar su fe por qué porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedra preciosa madera heno o hojarasca puse al final hojarasca en otro color hojarasca también hermanos amados es como también se le llama tamo amén entonces la iglesia en Corinto estaba construida hermano amado y estaba siendo edificada no con oro plata o piedras preciosas sino más bien con heno madera o hojarasca miembros que eran inmaduros insensibles a los demás receptivos a doctrinas erróneas como va a ser hermano que le predicamos aquí me pelo las pestañas y me gasto las cuerdas vocales hermano predicando más de 50 años bueno más de 50 años pero llevo 40 y 40 que importa yo tengo más de 40 años de predicar el evangelio de cantar desde que me acuerdo mis padres se encargaron de inculcarme principios de la palabra mis abuelos hermano nos enteramos esta semana perdón voy a ser infidente con una mujer pero pero es que es una bendición mi abuelita le confesó a mi mamá que ella no tiene 98 tiene 100 años se quitaba la edad vanidosa 100 años tiene mi abuelita claro porque la inscribieron junto con su hermana menor con mi tía nena una tía abuela nena verdad y las inscribieron y ella ya tenía como 2 3 años cuando la inscribieron 100 años mi abuela tiene 100 años de predicarme el evangelio la bendición de mis padres hermanos mi papá 80 años mi mamá y predicándome el evangelio yo siempre digo hermano yo no tenía de otra yo sería el hombre más infeliz de la tierra sería el desgraciado más desgraciado de la tierra si no me hubiese acordado de servir al Cristo glorioso que me llamó que me predicaron que me anunciaron que me prepararon hermano que me presentaron delante de Dios mi vida está atada hermano y yo vengo a atar a tus hijos a los cuernos del altar del Señor para que no salgan de allí para que nadie los quite de allí y que ellos perseveren en la fe de Jesucristo denle palmas al Señor no te extrañes de tener tantos problemas si no eres capaz de defender la fe que tienes ay pastor tengo tantos problemas no sé por qué viene una y después viene otra porque nunca determina no hay una determinación en tu vida no eres capaz de defender la fe que tienes pastor me molestan tanto en el colegio tanto que me molestan por ser evangelio pastor fíjese que tengo una compañera de trabajo que es bruja pastor me quiero ir de allí yo digo se quiere ir la bruja lo va a sacar a usted en vez de usted sacar la bruja y como te va en el trabajo bien pastor me pagan bien pero fíjese que ya no aguanto esta señora padre en el nombre de Jesús yo declaro las tinieblas retrocedan porque yo soy luz y donde está la luz hay ausencia de oscuridad y la oscuridad tiene que rechazar tiene que huir en el nombre de Cristo y dice hermano y la cosa empieza a funcionar pero los que le creen mal diablo ay diablo ay no diga diablo pastor no diga diablo no diga diablo no diga diablo puede tu cristiano puede perdón puede tu carácter de cristiano pasar la prueba puede cuando venga el fuego de prueba podremos ver oro o solo veremos una chamusca que se la llevó el viento que clase de vida es la que nosotros tenemos la palabra hojarasca o tamo es la palabra calame es espiga de grano es decir no es no es el grano no es el grano aquí no es esto que está acá arriba aquí está el fruto es esto que está aquí no sirve para nada ¿para qué sirve? para llevarla al fuego para que coman los animales no sirve para nada y se prueba de diferentes formas entre paréntesis esto la espiga del grano pero no es el grano Job capítulo 21 verso 16 dice es aquí que su bien no está en mano de ellos el consejo de los impíos lejos esté de mí la enseñanza de los impíos lejos esté de mí oh cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte ¿qué cosa? dolores serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino entonces hermano el torbellino no solamente arrebata a los elías sino también a los que no son capaces de retener el consejo de Dios sino que escuchan el consejo de los impíos lejos esté de mí diga conmigo lejos esté de mí el consejo la enseñanza la doctrina de los impíos ¿cuántos dicen amén? diga conmigo lejos de mi casa lejos de mis oídos ¿por qué? porque a veces queremos escuchar y nos entretiene eso hermano se siente como una adicción ir a escuchar a ver que están contando salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? en el consejo en la enseñanza en las opiniones de los malvados ¿qué te vaya a casar? convive nomás oye pero si de esta vida hombre ¿qué te va a casar? convive antiguamente antiguamente usted sabe que yo soy de una generación el otro día hermano el otro día entramos a un entramos a un negocio entramos a un negocio con mi hijo Josué un negocio de ¿de qué es lo que era que vendían ahí mamá? donde vimos el teléfono pizzas nos dio por comer pizza estábamos en la playa oye mira pizza pizza a la piedra delgadita así rica y de pronto veo y de las decoraciones que tenía tenía un teléfono con disco y me dice le digo mira Josué le digo un teléfono ¿y sabe lo que me dice Josué? me dice ¿eso es un teléfono? claro pues Josué le digo mira por aquí se levantaba y tú ponías por ejemplo mi teléfono nueve y le ponía ah me dijo y cuando tú le dabas la vuelta ahí marcaba claro le dije yo y marcaba no te puedo creer y se escuchaba al otro lado hermanos muchos de nuestros hijos no han visto nunca un teléfono de esos que y aún habían algunos que no yo recuerdo la casa de mi tía había uno que estaba puesto aquí en el en el muro y uno le daba vuelta aquí y se le ponía aquí con una mano y aquí se le ponía el otro conito y salía una operadora aló sí cobro revertido el cobro revertido es lo que hoy día se conoce como presta luca y uno llamaba y uno llamaba rapidito así soy yo papá porque había como un tiempito para grabar algo así soy yo papá porque entré en este tema no me acuerdo el consejo de los malvados iba yo ¿por qué entre en lo del teléfono? ¿ah? no me acuerdo hermano bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malvados que en silla de escarnecedores se ha sentado y dice hermano que ese ese es como un árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo y su hoja su hoja es decir no son como esto que son se vuelven hojarasca son árboles hermano amado perenne son hermanos no se caen sus hojas ya me acordé porque lo dije porque lo tengo aquí anotado hermano no así los malos que son como el estamos son como la hojarasca que arrebata el viento aquí que representa el viento la enseñanza la doctrina cuídate dice el apóstol de todo viento de doctrina sé fiel sé útil camina camina con rectitud delante del señor camina con sabiduría delante del señor ¿cuánto dicen amén? salmo 35 5 sean como el tamo delante del viento y hermano y dice esto y el ángel de jehová los acose el verso 4 dice sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de jehová los acose verso 6 sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de jehová los persiga hermano ¿cuánto se pegarían en una oración así hermano? señor que los impíos que aquellos que maquinan contra tu pueblo aquellos que maquinan contra los santos aquellos que quieren sacarlos de la casa de Dios aquellos que quieren sacarlos de la comunión con Dios yo te pido señor que sean avergonzados y confundidos los que buscan la vida de ellos se vuelvan atrás los que intentan el mal que sean como el tamo delante del viento y hermano esto es extraordinario y el ángel de jehová los acose hermano ¿saben lo que significa eso? mire si hay un espíritu inmundo que te está acosando y te empieza a atormentar ¿a quién clama? ¿a quién clama? a Cristo clama a mí y yo te responden ok clama ¿verdad? ¿y qué es lo que va a hacer el Señor? ¿lo? lo echará fuera pero si es el ángel del Señor que te está acosando ¿a quién va a aclamar? si es el ángel de jehová que lo está persiguiendo ¿quién lo va a echar? a la ¿cómo voy a saber si es el ángel de Dios o el ángel porque persigue a los impíos? segunda pregunta ¿quiénes son los impíos? impío sin piedad no son piadosos no son no tienen amor a la iglesia de Éfeso ¿qué le dice? eres esto esto y esto excelente pero tengo algo contra ti no has guardado tu primer amor lo dejaste te volviste impío entonces hermano puede el ángel de Jehová perseguir a uno que ama no pero si usted no perdona si si usted no suelta esa persona que le hizo tanto escúcheme esto tanto daño usted dice pastor pero es que no puedo no es cuestión de poder es una determinación yo lo entrego señor yo lo entrego pastor usted lo dice porque no lo ha vivido yo he vivido muchas cosas diferentes a las suyas seguramente otras parecidas seguramente desilusiones seguramente traiciones seguramente injurias sin causa otras con causa de todo pero tengo alguien que me dijo clama a mi y yo te responderé tengo un Dios en el cielo que mira sobre la tierra y que me dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos yo le sirvo a uno que me dice créeme créeme y yo te voy a dar por herencia naciones di la palabra y serás sano camina conmigo sé fiel y te daré un galardón que nadie te lo podrá quitar tengo conmigo al que venció a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz del calvario francisquito sube por favor isaías 47 10 porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más yo y nadie más humanismo humanismo confiaste en tu propia opinión no 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 si aquí no tiene nada que ver Dios aquí Dios no tiene nada que meter si yo no trabajo no como y si no respiras no trabajas y él le da el soplo a quien quiere y a quien quiere se lo quita no seas necio te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve si nadie me ve él te ve verso 14 aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten tú y yo debemos de edificar nuestras vidas 1 Corintios 3 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento pero nadie puede poner otro fundamento no existe el otro fundamento no existe es que tengo una revelación nueva no existe tengo una revelación nueva existe la revelación que Dios te iluminó de la palabra que ya está escrita pero otra revelación escuchaba una entrevista que le hacían a un pastor de estas iglesias emergentes y decía los tatuajes y el hombre tatuado todo tatuado bien tatuado todo los tatuajes era para separar las tribus en ese tiempo por eso que le decían que no debían de hacerlo en el tiempo de los levíticos pero ahora ya no ahora ya no ¿qué opina de la homosexualidad? yo los dejo tranquilos y sus ministros de alabanza una pareja de gay no tengo problema no me meto ahí ¿qué piensa del aborto? no, no sé no sé o sea ya o sea no dice nada no queda mal con nadie él es el ícono de los prisioneros nunca queda mal con nadie ¿cómo va a ser que la iglesia no tiene opinión? ¿cómo son tan cobardes que no pueden decirle al pecado que es pecado? tenemos que ser de la iglesia no de la que dice ah bueno es que Dios los ama a todos Diosito es bueno Diosito es lindo con Dios me acuesto con Dios me levanto el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Diosito ama a todos hasta los perritos se van al cielo y cuando llegues al cielo y te presentes delante del Señor y te manden cambiar al lado a las tinieblas de afuera ¿de quién te vas a acordar? ¿de quién te vas a acordar? y va a decirle dígale a ese pastor que tuve en la tierra condenalo igual que a mí y la Biblia dice que sufrirá azotes yo no quiero sufrir azotes por causa de que no dije lo que tenía que decir ya bastante azote tengo aquí en la tierra mi padre me lo dio y mi madre también más de mi madre que de mi padre me sirvieron y no tengo problemas psiquiátricos ni psicológicos no tengo ningún títico sabarrar no le hable así al niño no le diga no, no, no no le hable así ve que lo puede coartar al niño hijo por favor te suplico con la más humilde de la paciencia y de la manera más humilde y devota que puedo pedirte hijo mío no metas los dedos al enchufe déjeme mostrarle algo déjeme mostrarle algo mire lo que dice aquí no sabéis que sois dígale conmigo soy dígale hermano que está al lado dígale eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros no sabéis acaso no sabe usted que usted es templo del Espíritu Santo pero algunos no lo saben ¿sabe por qué no lo saben? porque lo rayan porque lo destruyen porque lo maltratan porque meten adentro gente espíritus pensamiento que están en contra del propósito de Dios no sabe que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora vive habita dentro de ti no puedes participar de la mesa de Dios y la mesa de demonios de la copa del Señor y de la copa de los demonios no puedes hacerlo no puedes comer un poco de palabra de Dios y otro poco de pornografía no puedes no puedes cantar cantos santos espirituales y luego andar cantando o hablando hablando basura no puedes eres templo yo soy templo y si está sucio hay que limpiarlo hay que ministrarse y una buena ministración trae una buena liberación hay que limpiarse esto lo voy a pasar rápidamente esto es lo que ideas pensamientos que hoy día tenemos eutanasia aborto igualdad algo que le llama a la gente derechos humanos los derechos humanos me acabo de enterar el gobierno que está saliendo acaba de sacar 600 medidas de derechos humanos para que se puedan poner en los próximos cuatro años 600 medidas aquí la tengo 600 acciones por los derechos plan nacional de derechos humanos dictadura y memoria personas con discapacidad personas migrantes y refugiados todas cosas buenas bonitas personas adultas mayores niños y niñas adolescentes pueblos indígenas y tribales mujeres diversidad sexual educación en derechos humanos trata de personas y tráfico de migrantes sistema internacional de derechos humanos empresas y derechos humanos prevención de la tortura reinserción social de personas privadas de libertad equidad terrorista perdón equidad territorial y desastres naturales si bonito suena bonito usted va al papel usted va al fondo del asunto a la letra chica así y se va a encontrar con mucho adoctrinamiento en contra del pensamiento de Dios y dice Juan 14 17 el espíritu de verdad diga conmigo el espíritu de verdad no mentira verdad diga conmigo verdad al cual el mundo no puede recibir porque porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará hoy mañana y hasta el fin del tiempo con vosotros esta es la palabra de Dios para ti es el espíritu de verdad porque estoy interesado en seguir hablando del espíritu santo sobre la iglesia porque creo que el espíritu santo nos va a enseñar nos va a instruir nos va a guiar y de pronto viene alguna idea alguna doctrina media rara no porque yo estoy centrado aquí en la palabra que es Cristo Jesús no porque también hablan de Cristo si pero yo necesito a Cristo cristo céntrico la palabra de verdad quien es la palabra quien es la verdad quien es la vida quien es el camino el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve que pasa aquí ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene el espíritu de Cristo y el espíritu santo estará contigo él te recordará todas las cosas él te animará en todo momento y él te va a redarguir cuando hay que redarguir cuando hay que corregir y te va a decir no 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 por ahí no vas pero también te va a redarguir a ti padre a ti esposo esposa también te va a sacar y te va a decir por aquí no quiero que camines romano capítulo 10 verso 8 en adelante esta es la palabra de fe que predicamos que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor lo confiesas lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón serás salvo y al ser salvo el Espíritu Santo viene sobre tu vida te sella y dice ahora lo voy a apartar para mí ahora va ahora que confesó que Cristo es el Señor ahora que lo declaró públicamente yo me comprometo a públicamente guardarlo y a cubrirlo y ayudarte si tú no conoces a Cristo esta es tu mañana esta es la mañana de Dios para tu vida es la mañana en que el Espíritu Santo te quiere decir a ver que estás poniendo sobre el cimiento que estás poniendo sobre la palabra que has puesto pastor no conozco nada bueno es momento en que empieces a poner a Cristo para edificar tu vida para edificar tu casa edificar tu educación que la mano del Señor esté sobre tu vida pastor no lo he hecho bien hasta el momento bueno pero nunca es tarde para empezar y si hoy es el día que Dios preparó para ti ahí donde tú estás inclina tu rostro por favor los hermanos de la alabanza suben inclina tu rostro y dile Señor yo te necesito por favor ven a mi corazón guíame e instruyeme en lo que tú tienes preparado para mí perdona mis pecados límpiame de toda maldad límpiame de las ofensas que yo he hecho contra ti y ayúdame Señor gracias Cristo gracias Padre Hijo y Espíritu Santo por tu gran amor amén son la creación máxima de un Dios en la vida mientras el criador de años y nos exhibió públicamente triunfando sobre de un Dios de un Dios y de un Dios que no es